Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy es domingo 28 de enero, estamos finalizando el primer mes del año 2018. Desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional, respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Pedro, aunque de fondo hay música de fiesta, le cuento que por estos días el corazón de muchos funcionarios del Senado, y por qué no decirlo, de muchos colombianos está nostálgico, pues un patriarca del Partido Conservador ha anunciado que no aspira más a la curul en el Senado de la República. Así es Maritza, estamos hablando de uno de los mejores oradores que ha tenido el país, además defensor de la lucha de los trabajadores por obtener un salario digno. Quienes lo conocen de primera mano dicen que es frentero, hogareño, y ha dejado principios y valores a los integrantes de su familia y a aquellas personas que lo rodean. Les estamos hablando del senador Roberto Gerlein Echavarría, a quien hoy hemos querido decirle gracias por su oratoria y por el legado que ha dejado en las instalaciones del Congreso de la República. Voces del Senado Soy Maritza Pardo y junto a mi compañero Pedro Elías Vargas les hemos preparado un especial del senador Roberto Gerlein, un hombre que en su solapa siempre estuvo acompañado de la Virgen María, y también levantó su voz para defender los derechos fundamentales de la mujer y de la familia como núcleo de la sociedad colombiana. Bienvenidos a Voces del Senado y extendemos nuestro agradecimiento a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Iniciamos Voces del Senado Maritza y oyentes, ustedes como nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida junto a nuestros compañeros de trabajo en ocasiones más que con nuestra propia familia. Así es Pedro, con esos compañeros de trabajo logramos una empatía y amistades verdaderas y durables y qué mejor que ellos expresen quién ha sido el senador Roberto Gerlein durante su paso por el Senado de la República. Pedro, usted habló con Álvaro Forero quien se desempeñó por muchos años como jefe de grabación del Senado. Me encuentro con la persona que podría decir que es quien lleva más años trabajando en el Senado de la República inclusive superando por 10 años al Honorable Roberto Gerlein me encuentro precisamente con el quien fuéramos el jefe de grabación del Senado de la República durante 49 años. Forerito, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, yo creo que usted es una de las personas que más conoce precisamente a quienes han pasado por el Senado de la República. Sí, yo conozco la mayoría de los senadores yo entré en el año 1963 a elaborar el Senado. Bueno, contémosle a los oyentes estamos haciéndole un homenaje al doctor Roberto Gerlein ¿Qué recuerda usted del doctor Roberto Gerlein cuando él llegó al Senado por vez primera? Yo recuerdo que llegó como un senador primi parro pero después fue evolucionando y fue uno de los grandes oradores con Carlos Jómez Trujillo, con Santo Fimio con Manuel Bayón Carrascal que eran los que lideraban como se dice en la buena oratoria en el Senado. Cuando él era uno de los mejores oradores ¿Qué senadores recuerda y qué sucedía cuando él tomaba la palabra cuando intervenía? Yo me acuerdo del discurso que él pronunció en el Senado en el año 1967 77, perdón cuando recibió al doctor Felipe González de España que era el presidente de España ¿Qué recuerda de ese discurso, de esa intervención? No, una intervención muy, como dicen, muy especial es como se dicen demostró todo su oratorio en ese discurso Invite a los oyentes a escuchar parte de ese discurso Pues yo invito a los oyentes a que escuchen el discurso que pronunció el doctor Roberto Garlein cuando vino Felipe González de España que lo recibió el Congreso en pleno Hace 167 o 168 años uno de nuestros próceres, Camilo Torres en el memorial de agravios que dirigiera a la Junta de Sevilla para presentar a nombre de los habitantes del Virreinato de la Nueva Granada una serie de solicitudes de formulaciones de carácter político decía, entre otras cosas que nada de lo americano puede ser extraño a España y yo acotaría parafraseándolo que nada de lo español puede ser indiferente o extraño a América Latina y mucho menos a Colombia Por eso hemos escuchado en el Senado de la República con tanta atención con tan con tan profundo recogimiento la versión que usted nos ha dado de lo que es el nuevo proceso político y democrático de la Madre Patria Por eso hemos escuchado con profunda alegría como las ideas los sentimientos la significación cultural y política y filosófica de la democracia regresa a España para darle a ese pueblo a ese pueblo que tanto al que tanto debemos una nueva significación y un nuevo puesto en el concierto de las naciones civilizadas de Occidente y en el concierto universal de la comunidad internacional Forerito usted como funcionario del Senado de la República ¿qué tendría que agradecerle al doctor Roberto Jellín? Al doctor Roberto Jellín se le agradece que él se preocupó mucho por los empleados del Senado se preocupó por la buena nivelación se preocupó por la estabilidad de los empleados creo que él fue uno de los autores de que los empleados no fueran como se dice cambiados cada cuatro años sino que se les diera una estabilidad se les diera una carrera administrativa eso es lo mejor que el doctor Roberto Jellín ha hecho por los funcionarios del Congreso Gracias por habernos acompañado en este espacio dedicado precisamente a rendirle un homenaje al doctor Roberto Jellín No, para mí fue un honor que me hubieran hecho esta entrevista y más haciéndole un homenaje al doctor Roberto Jellín que no solamente es mi senador sino mi amigo Voces del Senado El senador Roberto Jellín es un verdadero amigo dice Álvaro Forero así como lo fue de muchos colombianos que le dieron su apoyo en las urnas y que lo llevaron durante muchos años a ocupar una curul en el Congreso de la República y a destacarse como un excelente orador así lo expresó el secretario general del Senado Gregorio Elhach Pacheco Hay una virtud dentro de las muchas que acompañan este ser humano tan grande que es Roberto Jellín Echeverría que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha servido ponerle cuidado y es esa capacidad de oratoria ese manejo dialéctico de las ideas y del idioma esa forma de exponer sus argumentos en una manera tan clara tan precisa tan acompañada de los ejemplos cuando se necesita tan pedagógica y al mismo tiempo tan punzante el manejo de la ironía del sarcasmo si se quiere en el discurso político es un arte que muy pocos políticos a nivel mundial han logrado dominar y ese caso de Roberto Jellín es uno de esos pocos casos mundiales es una persona que su cultura vastísima y es supremamente importante esto porque la transmisión de las ideas es la que permite que los líderes como él también lo sigue siendo y lo ha sido por medio siglo o más logren llegar al corazón y a la mente de los ciudadanos de sus gente de sus contertulios de su comunidad de quienes los escuchan logra transmitir con precisión envidiable que es lo que él no quiera decir sino que es lo que dice realmente y se le entiende con perfección a efectos de poder controvertir y eso digo de nuevo es una capacidad que se logra seguramente con el paso de muchísimos años y de mucha formación cultural mucho trabajo académico mucha incursión en la literatura universal en los grandes clásicos de la política en la lectura insomne de Cervantes por ejemplo o de nuestro Gabo o de los grandes escritores que son los que nos permiten asumir sin darnos cuenta un estilo literario a través de la verbalización de las ideas eso de la oratoria de la exposición de las ideas es una cosa que el país sí la ha visto y se ha deleitado mucho con eso porque en la sola presencia física su propio gesto su propia manera de abordar lo oratorio desde el punto de vista de la del casi que del histrionismo de la actuación con la mirada la boca la cabeza el cuerpo la gesticulación todo eso hace parte de un compendio que como muy poquitos que yo conozca y han dado han dado por muchas partes que logran dominar como el doctor el doctor Roberto Zelenshegar y eso es una cosa magnífica es algo que da gusto oírlo no solamente porque se expresa de una manera envidiable sino por el dominio de los temas de tal manera que acompaña la forma con el contenido ese es la gran el gran reto de nuestros dirigentes que o tienen mucha forma porque los medios de comunicación y la mediática y la farándula los ponen en eso pero tienen muy poquito contenido o muchos saben demasiado pero no saben cómo exponer las ideas ese matrimonio entre forma y contenido también hace parte de ese inventario inagotable de las condiciones personales y como dirigente político insustituible yo creo que pasará muchísimo tiempo para que podamos disfrutar de un espectáculo de conocimiento y de dicción de compostura en las formas de bonomía como es el caso del doctor Helen Echeverria Voces del Senado Amables oyentes los invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gov co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas continuamos en Voces del Senado Pedro usted habló con el senador Roberto Gerlein cuéntenos que le comentó sobre su retiro saludo como me le ha ido muy bien muchas gracias bien nos encontramos en este momento con el honorable senador Roberto Gerlein quien por motivos de salud ha tomado la decisión de no ser reelegido sino cumplir su ciclo hasta el próximo 20 de junio senador muy buenos días lo escuchan los oyentes de Voces del Senado bienvenido muchas gracias muy amable muy gentil de parte de Voces del Senado presentarme en este programa yo con mucho gusto participo en él porque sé de la importancia que tiene para el público en general y para el público de audiencia política de manera que con mucho gusto y muchas gracias por la presentación senador para nadie es un secreto usted es uno de nuestros patriarcas acá en el Senado de la República contémosle a los oyentes cuántas leyes logró tramitar a favor de este país las leyes que se tramitaron en la Comisión Primera donde yo estuve siempre tanto en el Senado como en la Cámara son leyes que guardan relación con la estructura del Estado que guardan relación con la ética del Estado que guardan relación con la conformación del Estado colombiano y entonces son leyes que necesitan de la aprobación del Congreso o mejor leyes que necesitan el visto bueno del gobierno yo no sé yo recuerdo que yo recuerde nosotros hemos tramitado en la Comisión Primera en los últimos años no sé 50 leyes 100 leyes acuérdese que las leyes que tienen importancia que las que se tramitan que las que deciden la organización del Estado y la marcha del gobierno que presenta la administración pública la administración del Estado la que presenta el gobierno eso lo digo siempre porque la gente cree que uno guarda en el bolsillo un saco de leyes y no es así uno participa en la discusión de las leyes y con la participación en la discusión de las leyes uno le aporta al país su conocimiento su información uno le aporta al país su visión de la administración pública su visión de la economía y de la economía del Estado y entonces desde ese punto de vista yo he participado en un sinnúmero de leyes si usted quiere que yo recuerde dos leyes o tres que me parecieron importantes y cuya redacción original fue de mi autoría correcto senador puedo señalarle la ley que resolvió igualar a los hijos extramatrimoniales conocidos matrimoniales en otras épocas los hijos que se habían concebido por fuera del matrimonio eran llamados hijos naturales y tenían un tratamiento institucional económico y político distinto de los hijos que se habían concebido dentro del matrimonio así es ese mecanismo se acabó esa diferencia se acabó con el estudio de esa ley a la cual me estoy refiriendo que obligó al Estado y a la sociedad colombiana a otorgarle un trato similar tanto en el campo económico como en el campo político a los hijos matrimoniales conducidos a extramatrimoniales recuerdo también una ley de mucha importancia la que estableció la igualdad cuanto al tratamiento que se le daba dentro de la institución matrimonial a la compañera permanente sí señor esa es una ley que tuvo mucha trascendencia en la costa táctica donde la figura de la compañera permanente tiene un tratamiento importante y sobre todo tiene presencia en el 62% de las uniones libres yo creo que la igualdad también en cuanto al régimen al régimen de las jubilaciones en fin ahí hay una serie de leyes que tienen la impronta de quien está conversando y creo que de esa manera yo he concebido o he participado con entusiasmo en la organización de la familia colombiana sí señor así es senador hay hay un agradecimiento especial acá en el congreso según he hablado con algunos funcionarios la parte de los funcionarios que eran en cuanto a la estabilidad laboral eran contratados por un año pero a partir de esa ley pues lograron vincularse ya formalmente y hacer valer sus derechos como trabajadores mire todo lo que yo he podido hacer en defensa de la clase trabajadora lo he lo he elaborado y trabajado con entusiasmo por supuesto que ya recuerdo el trabajo que hemos tenido los congresistas entre otras cosas quien habla para que las leyes laborales que le dan un tratamiento importante a los trabajadores del gobierno y del estado y a los trabajadores del régimen legislativo de Colombia se han discutido y se han elaborado y se han concebido con deseo de acertar que los trabajadores del gobierno del legislativo antes tenían un régimen que no era compatible con la igualdad que necesita o que reclama la constitución para todos los compatriotas eso de establecer tantos regímenes laborales como los que existen en Colombia tiene que irse agotando poco a poco o tan rápido como se pueda no es bueno esa distribución o ese enfrentamiento entre regímenes laborales para gente que trabaja en el Congreso para gente que trabaja en los institutos descentralizados o para gente que trabaja en el Ejecutivo o para gente que trabaja dentro de organizaciones descentralizadas ese mecanismo que hemos tratado de ayudar para que los trabajadores de la rama legislativa del poder público tengan un tratamiento similar al de sus pares en el gobierno así es senador bueno senador la gente lo recuerda también con especial cariño por todo el trabajo que como usted menciona son cientos de leyes que no había tiempo para hablar de cada una de ellas también lo recuerda como el mejor orador alguna anécdota justamente que haya vivido acá ya sea en la Cámara o en el Senado bueno uno trata de expresarse lo mejor posible en cuanto a alguna anécdota que sobre esa materia recuerde me viene a la memoria en alguna oportunidad que se hizo presente en el concito del Senado Felipe González que fue el primer presidente del Consejo Español y jefe político del Partido Socialista Español que él nos visitó hace ya muchos años y yo estaba presidiendo el Senado porque yo era vicepresidente del Senado y el mundo donde era el presidente se encontraba fuera de Bogotá entonces me tocó recibir a González y me salió una presentación que yo equipo que fue muy adecuada muy conveniente yo creo que en esa conductura dejé bien al Senado porque yo estaba hablando a nombre de la corporación y recuerdo que Felipe González le dijo al Congreso bueno yo lo que ocurre digo González lo que pasa es que yo acabo de salir de la clandestinidad y no tengo la experiencia democrática del presidente del Senado y eso causó alguna hilaridad nos comproció a todos yo creo que ese es un como le digo una anécdota vuelvo con complacencia porque entre otras cosas González es un excelentísimo orador muy bien si señor así es bueno Senador hay muchas personas que dicen cosas que por ahí que no son porque usted mismo le cuenta a los colombianos que lo llevó a tomar la decisión de hacer un par en este momento en el legislativo y cuántos años le sirvió a Colombia tanto en Cámara como en Senado yo me retiro del Senado por prescripción médica por razones de salud porque tengo una cardiopatía complicada porque voy a cumplir esto de pocos meses 80 años de edad y yo creo que esa es una época o una hora conveniente para recogerse de las labores muy exigentes de la rama legislativa del cargo de Senador que digan esto o aquello pues todo el mundo tiene libertad para expresarse así es la verdad verdadera es que yo me pido del Senado por razones de salud y yo creo que le ha prestado al Congreso todo mi esfuerzo para que el Congreso trabaje lo mejor posible como ciudadano sí señor como ciudadano de este país humildemente a nombre de todos mis compatriotas quiero agradecerle por todo su conocimiento por su esfuerzo por el cariño porque pues a mí me consta que lo veía llegar acá a las plenarias en muchas oportunidades dentro de los primeros y se quedaba hasta el final de tal forma que muchas gracias Senador por todo el esfuerzo y por todo el cariño con el que trabajó para que Colombia sea mejor para contribuir en el desarrollo del país muy amable un abrazo a todos muchísimas gracias Senador Roberto Gerlein Voces del Senado quienes hacen posible que una persona llegue a ocupar una curule en el Congreso de Colombia son ustedes los colombianos y fueron ellos los que lo mantuvieron por muchos años al Senador Roberto Gerlein como reconocimiento a su labor como congresista así lo señaló su colega el Senador Hernando Pedraza solo podría decir que si sus electores lo prorrogaron y prolongaron durante tanto tiempo es porque debió haber hecho una labor de eficacia de servicio en lo que a mí respecta como compañero tengo el mejor recuerdo del Senador Gerlein creo que su ausencia en el Congreso de la República va a generar un vacío probablemente difícil de llenar su elocuencia su experiencia su capacidad y su experticio y su sabiduría siempre fueron luz que indicó caminos en momentos de dificultades tanto para el Congreso como para el partido que es un hombre al que hay que aprenderle mucho y que dejó desde luego ese enorme récord difícil de igualar por cualquier humano de estar 50 años sentado allí ejerciendo una curul como congresista de todos los colombianos dos colegas más le dicen al senador Roberto Gerlein un gracias por hacer las cosas bien Pedro usted está en comunicación con ellos ¿quiénes son? bien Marisa y oyentes en este momento me encuentro en comunicación con la senadora Olga Lucía Suárez del partido conservador colombiano una mujer antioqueña que también por supuesto expresa su punto de vista sobre la determinación del doctor Roberto Gerlein de retirarse del Congreso senadora Olga Lucía bienvenida muy buenos días muy buenos días para todos ustedes y para todos los oyentes en la mañana de hoy su punto de vista sobre la decisión que tomó el doctor Roberto Gerlein de retirarse del Congreso de la República después de 50 años de trabajo yo pienso que este es un hombre que le ha dejado un legado importante al partido conservador y al Congreso de la República grandes debates grandes posturas en todas las problemáticas en todas las decisiones importantes del país tuvieron que ver con él de una u otra manera un hombre que no solamente le dio todo su esfuerzo todo su conocimiento todo su compromiso al Congreso de la República sino que también desde sus distintos escenarios donde también estuvo como ministro también tuvo unos aportes importantes para el país hoy se nos recibe el Congreso lamentamos pues que ya no lo tengamos de compañero pero sé que de donde esté va a estar muy pendiente de las grandes posiciones que ya se tomen y que obviamente va a seguir acompañando al partido conservador como siempre lo ha dicho durante todos nuestros 50 años un hombre que siempre dio unos debates con mucho contenido con mucho criterio con mucho conocimiento un hombre que también jocosamente nos divirtió en muchos de sus momentos a todos los compañeros de bancada conservadora y que fue reconocido también por los otros movimientos políticos por los otros amigos políticos porque siempre es un hombre que manejó todo un carisma manejó todo un acontecimiento de jocosidad de amnistismo de talento de liderazgo en el Congreso de la República muy bien senadora Galicia Suárez muchísimas gracias y bueno su saludo una vez más para todos los oyentes de Voces del Senado sí muchísimas gracias a todos ustedes a Voces del Senado y un cordial saludo y un buen saludo muchos éxitos senadora a ustedes a mí muchas gracias Marisa y oyentes en este momento está con nosotros el senador Antonio Navarro Wolf senador muy buenos días y bienvenido a Voces del Senado muchos gustos saludarlos ¿cómo están? es un placer estar con ustedes senador lo llamamos para tomar su concepto como ciudadano y como senador de la República sobre la decisión que tomó el senador Roberto Gerlein de retirarse definitivamente del Senado de no ir más muchos años de él en el Senado llevamos a los cientos más tiempos un gran orador una persona digamos con mucha capacidad de comunicación con ideas propias pero pues definitivamente sí hay que se entiende con el paso de los años la edad va disminuyendo la capacidad de las personas y él había llegado ya a una situación en su retiro pues es absolutamente justificada senador bueno su relación como colega con el senador ¿cómo le pareció? bueno yo estuve con él en la comisión primera del Senado en un periodo completo legislativo y como le digo era de los senadores destacados de su momento en esa misma comisión estuvo Carlos Ortiz de Cajal de Cajal Pardo de Cajal Pardo de Cajal Pardo también estuvo en la comisión del Senado los Gaviria y así era una comisión de mucho nivel y Antonio de Cajal Pardo con nostalgia en nuestros corazones y con el agradecimiento por su apoyo en el Congreso senador Roberto Gelén nos despedimos con música de su tierra Barranquilla amables oyentes gracias por escucharnos y sintonizarnos el próximo fin de semana sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana así mismo los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a vocesdelsenado.gov.co a continuación en Radio Nacional de Colombia Voces Unidas programa de las Naciones Unidas Voces del Senado programa institucional del Senado de la República de Colombia